Como cada día martes tenemos en línea y hablamos de cosas importantes de nuestro querido campo y hoy lo tenemos en línea a la doctora Natalia Estaguilar, coordinadora nacional del Bienestar Animal del INTA de Colonia Benítez, para hablar, por supuesto, del impacto del estrés calórico en la producción de carne bovina. Doctora Natalia Aguilar, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación, buen día a toda la audiencia. Acá estamos, bien. Bueno, es un gusto escucharla, doctora, un placer. Gracias. Bueno, muy bien, daba el título recién del impacto de estrés calórico en producción de carne bovina. Doctora, el problema del calor en la producción bovina, ¿por qué resulta relevante? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años, la frecuencia y duración de los días con temperaturas extremas, que, sin ir más lejos, hace una semana atrás, teníamos aún temperaturas extremas, comenzó a ser más frecuente lo que conocemos como olas de calor. Estos eventos hacen que justamente se acompañen de cambios, tanto en el comportamiento del animal, para tratar de mitigar o de adaptarse a esa situación. Esto lleva a que justamente genere un estrés en el animal y que nosotros decimos, esa energía, como cualquiera de nosotros nos pasa, esa energía que él puede estar utilizando para producir más carne o producir más carneros o producir huevos, si vamos a producción de aves, por ejemplo, lo tiene que usar para tratar de adaptarse a ese calor extremo que viene sufriendo. Claro. Por lo cual, eso es el principal impacto que en los últimos prácticamente cinco años podemos considerar que estamos ante un cambio importante, digamos, y que eso lleva a que justamente ese estrés repercuta en lo que es la calidad de la carne. Claro. Ajá. ¿Y qué le sucede a los bovinos cuando hace calor, doctora? Principalmente, él tiene distintas estrategias, así como nosotros, o sea, una de las principales y que uno puede llegar a ver es que el animal primeramente va a dejar de, tal vez, de comer, ¿por qué? Porque justamente, el bovino principalmente, al comer mucho pasto, por ejemplo, genera mucho calor interno. Entonces, eso hace que ese calor interno más, sumado el calor externo, le cueste más poder respirar y poder adaptarse a ese momento, entonces él prefiere no comer. Entonces, deja de comer, o diminuir, o sea, disminuye el consumo. A su vez, lo que trata de buscar es agua, ¿sí? Una fuente de agua fresca y sombra. O sea, eso es lo que nosotros, desde el punto de vista de bienestar animal, decimos, uno empieza a ver el cambio de comportamiento del animal, o sea, comienza a cambiar su patrón de, por ejemplo, de pastoreo. O sea, muchas veces en el último tiempo se veía que ellos pastorean durante la noche, cuando baja un poco la temperatura. Entonces, durante el día lo vemos prácticamente o parados en un lugar, o acostados intentando paliar el calor. Y claramente buscando reparos de sombra. Decimos, si no existe una sombra para tal situación, tal situación, lo que él hace es tratar de resguardarse detrás de algunas estructuras, como postes, carteles, u otros animales. Por ahí uno va a verse por la ruta y ve que hay unas fotos muy características, que hay un poste de luz o estos transformadores, y hace una sombra y ellos están todos agrupados en ese lugar. Por lo cual, trata justamente de evitar la mayor exposición a los rayos solares y tratar de evitar generar más calor interno para adaptarse a esa temperatura, a ese aumento de temperatura, y no solo temperatura, sino humedad. Claro, claro. Doctora, y con estas olas de calor que lamentablemente hemos tenido, ¿disminuye mucho la calidad en la producción de la carne? En realidad, a veces la calidad en sí no tanto, pero sí se ve, hay estudios mostrando que las carnes se forman más oscuras, más firmes y secas, ¿sí? En bovinos, en las aves, por ejemplo, lo que es carne de aves pueden ser más blandas y como con más jugo, lo que hace que esta carne no sea tan apetecible, digamos, para el consumidor. O sea, nosotros generalmente decimos que el paladar argentino es muy exigente y muchas veces va dejando esa carne de oscura que uno ve y prefiere otro tipo de carne a la visual, digamos, y hace que justamente esas carnes no sean tan atractivas. Claro. Por otro lado, esto desde el punto de vista de calidad y cantidad claramente disminuye también. Tal vez uno no lo ve en ese momento, por ejemplo, digamos, en estos últimos tres meses, y uno dice, bueno, sí, perdió un poco o dejó de ganar, pero en realidad ese dejó de ganar es una pérdida porque el consumo del alimento, que por ahí uno le estuvo dando, o sea, algún suplemento, o el mismo pastoreo, él en lugar de haber producido más carne o más kilogramos de carne, no los produjo, sino que lo utilizó para tratar de adaptar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. La situación es muy importante para el bienestar del animal, o sea, tratar de estar en su mejor estado, ¿sí? Tanto desde lo ambiental, desde lo alimentar, desde lo sanitario y desde lo comportamental. Así es. Doctora, le hago la última pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para mitigar el efecto del calor en el animal? Bien. A nivel mundial, o sea, nosotros venimos trabajando ya hace unos años desde INTA, justamente por esta gran demanda de que en los últimos cinco años hay mucho calor. Han estudiado algunos suplementos vegetarios, le llaman dietas frías, decimos principalmente, estoy hablando desde el punto de vista de animales ensapados, por ejemplo, en corrales. Sí. La utilización de producción de sombras, ya sean naturales o artificiales, en algunos casos se utilizan algunos nebulizadores y aspersores sobre determinados corrales. Entonces, esto hablando de un sistema que uno tiene un mayor control. Y también, otra de las recomendaciones en general son que las prácticas, cualquier tipo de manejo que se haga, se debe hacer en las horas más frescas del día. Por eso decimos modificar el horario del manejo del animal. Claro. Y la oferta de comida, si estamos hablando de un corral de engordo. O sea, tratar de, por ejemplo, encerrar el día anterior, ahora, y aprovecho también, estamos entrando en todo lo que es la parte de vacunación, las tocas, entonces, por ejemplo, preparar el día anterior los animales, traerlos y tenerlos tal vez en un potrero de espera, no en el corral, sino en un potrerito de espera, cosa que ellos se recuperen, o hacerle agua, o hacerle sombras. Y al otro día, arrancar el trabajo en sí, en las primeras horas de la mañana, cosa de que entre las 10 y 11 de la mañana, en los últimos días, esto es algo normal hasta para la persona, es muy difícil tolerar, digamos, ese calor extremo. Y uno, a veces me está diciendo, ¿y cómo me doy cuenta que los animales están con calor? O sea, algo que por ahí empezamos a decirle al productor que observe, es, por ejemplo, el tema de, empieza, no es normal que un bovino abra la boca para respirar. O sea, el jadeo de perro que nosotros vemos normalmente en un bovino no es normal. Entonces uno va a ver que el animal saliva más, que abre la boca, respira con mayor frecuencia. Eso es cuando él ya empieza a agotar, digamos, todas sus estrategias para adaptarse a ese calor. Entonces, prestar atención a eso, trabajar en las horas más frescas del día, no juntar tantos trabajos en una misma jornada, o sea, más bien espaciarlos un poco y que no sea una jornada larga de trabajo, principalmente cuando son esas jornadas que tuvimos la semana pasada, tienen más lejos, de extremo calor, principalmente en una humedad terrible, con poco viento, eso es como el combo perfecto para que los animales inclusive tengan a morirse de estrés por calor. Claro. Doctora, ¿cómo es el ánimo de los productores frente a estas extremas olas de calor que hemos vivido y sobre todo también a la extrema sequía? Es muy complicado en todo sentido. O sea, desde el punto de vista del ánimo, de todos, es difícil, o sea, paliar esta situación. De todas maneras, lo que nosotros proponemos siempre es planificar a largo plazo, empezar a ver que antes decíamos, bueno, no, el calor... Lo que pasa es que en este país es complicado a largo plazo, ¿no? Sí, pero uno, si se va poniendo metas, nosotros estamos trabajando mucho en decir, trabajamos por metas, o sea, no podemos cambiar todo de un día para el otro, no podemos tumbar todo y estar, sino ir pasito a pasito, metas cortas, sabemos que el calor es algo que tengo para instalarse, todos los años vamos a tener calor entre noviembre, diciembre, enero, febrero o marzo, entonces, plantar un árbol en general no cuesta, o sea, uno si empieza a proponerse de plantar un árbol ahora, y dentro de tres años, y probablemente vamos a tener una sombra. Entonces, esas son esas pequeñas cosas que es empezar a armar los corrales pensando en una perspectiva de que tengan una sombra natural, una sombra artificial. Muchas veces vemos que en algunos corrales que van a armar tumban todos los árboles, y nosotros decimos, no, por favor, dejen por lo menos uno o dos árboles para aprovechar, o sea, el árbol está ahí para dar sombra y dar esa frescura natural que a cualquiera le gusta, así que... Sí. Esto es un poco, tratar de todo, desde la producción, podemos sacar, digamos, nuestra necesidad, cubrir nuestras necesidades. Siempre decimos, nosotros hemos sacado a los animales de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades personales en el consumo de un producto, carne, por ejemplo, de origen animal. Entonces, es nuestra responsabilidad darle las condiciones mínimas y básicas a esos animales para que tengan una vida que valga la pena ser vividas. Cierro con esa frase que creo que es impactante, es importante para todos, digamos, no solo en los animales de producción, sino también animales de compañía, de trabajo. Y hacer, por supuesto, virar a una producción más sustentable, ¿no? Exactamente. Sí. Yo creo que hoy la tendencia es esa. Nosotros estamos en un punto de inflexión, en un punto bisagra que no hay vuelta atrás. Unos años atrás uno decía, bueno, pero no, tal vez nosotros decimos tener menos animales, menor número, pero tenerlos mejor, no tantos animales que después también es más difícil darle comida, más difícil conseguir agua, Todo se torna más complejo, inclusive después este animal que estábamos produciendo no vale lo que esperábamos o creíamos que podíamos obtener. Entonces, hay que repensar, digamos, cómo estamos trabajando en la producción para que, obviamente, vos lo dijiste, esa sea una producción más sustentable y sostenible en el tiempo. Así es. Doctora Natalia Aguilar, gracias por este contacto para Buendía Nordeste. No, muchas gracias a usted y siempre estamos en la exposición desde INTA. Buen día. Muchas gracias, doctora, muy amable. Que tenga un buen día. Bueno, muy bien, pasaba la doctora Natalia Aguilar, Coordinadora Nacional del Bienestar Animal del INTA de Colonia Benítez. Es muy cierto, Marquito, lo que decía la doctora. Hoy hay que tratar con mucha precaución muchas veces, muchas cosas que por ahí a veces queremos en abundancia y realmente después no nos da los resultados que uno quiere en esta cuestión por supuesto de animales, ¿no es cierto? Hoy buscamos calidad y lo mejor. Sí, a ver, hoy es un riesgo tener mucha cantidad por esto, ¿no? Porque te llega a agarrar o una inundación enorme o una sequía tan extrema como la que hemos pasado y tenés que empezar a vender, mal vender animales. Ahí está. Eso te iba a decir. porque no los podés mantener lamentablemente. Hablando de eso, bueno, en las últimas horas y le pregunté justamente por el ánimo de los productores porque el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, estuvo anunciando algunos beneficios y algunas bonificaciones para el sector del campo, sobre todo aquellos que están en emergencia justamente por esta extrema sequía. estamos ante la sequía más grave de la historia argentina en la que vimos cosechas enteras perdidas, animales sin alimento, muertos y sobre todo productores que perdieron el trabajo de todo un año. Por eso vamos a acompañarlos con medidas excepcionales para llevar alivio al campo. Bueno, ¿cuáles son algunas de esas medidas? A ver, hemos impulsado un decreto y posterior resolución conjunta entre la AFIP y el Ministerio de Agricultura de la Nación para que todo productor agropecuario que esté en una zona declarada como de emergencia, el Chaco es una de ellas, no deba efectuar ningún trámite y pueda acceder de manera simple y directa a estos beneficios. Las medidas de alivio fiscal para las y los más de 60.000 productores incluyen la suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado, esto que estábamos diciendo recién, y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias. Desde agosto estamos acompañando a los productores destinando más de 40.000 millones de pesos en planes y programas y vamos a seguir aplicando y tomando las medidas necesarias para ayudar a mitigar los efectos negativos de la terrible sequía. A esto se suma un plan de pagos de 48 cuotas para regularizar deudas con AFIP y ordenar la situación de los productores con el organismo, lo que facilitará el acceso a las líneas de financiamiento existentes en el marco de la emergencia agropecuaria. Todo esto que les acabo de leer lo ha comunicado justamente el Ministro de Economía de la Nación en el día de anoche precisamente anoche tarde ya en 1, 2, 3, 4, en 5 tweets. Lo publicó a través de su cuenta oficial de Twitter el Ministro de Economía de la Nación Sergio Massa con algunas medidas exclusivas para los productores afectados por la sequía. Así.